¿Qué es la elección de la elección de la elección? ¿Qué es la elección de la elección de la elección de la elección de la elección? ¿Qué es la elección de la elección de la elección de la elección de la elección? desde hace casi 100 años, porque el próximo 9 de enero, y es bueno recordarlo, se cumplirá 100 años de la sanción de la Ley de Registro Cívico Nacional, que es una de las bases de nuestro sistema, conjuntamente con las leyes de elecciones de 1925, pero esta Ley de Registro Cívico Nacional del año 24 creó la Corte Electoral, o sea que la Corte Electoral cumplirá 100 años el próximo 9 de enero, también estamos trabajando para celebrarlo, así que bueno, hay muchas cosas, estamos haciendo muchas cosas en la Corte. ¿Esperan un arduo trabajo tomando en cuenta que no solamente se van a elegir, obviamente, el Presidente, diputados, senadores, sino que también hay partidos políticos que están impulsando referéndum en diferentes instancias para lo que van a ser los eleccionarios? Bueno, en realidad, históricamente, yo no recuerdo una elección de autoridades nacionales que no haya estado acompañada de un plebiscito de reforma constitucional. En todas las elecciones siempre hay plebiscitos, o sea que en definitiva que la Corte tiene experiencia en esta materia, se están anunciando dos plebiscitos para las próximas elecciones de octubre, veremos si se presentan y se validan las firmas necesarias para llevarlos adelante, para lo que hay un plazo, que vence 6 meses antes de la elección de octubre. Pero como digo, tenemos experiencia en la materia porque ha sido la tradición del Uruguay, votar a autoridades y a la vez decidir sobre reformas de la Constitución. En el último tiempo ha avanzado mucho la tecnología y principalmente en lo que tiene que ver a servicio de streaming, redes sociales. Posteriormente, ¿se piensa en algún cambio para también regular en lo que es este tema? Porque muchas veces se está arriba el medio tradicional, radio, televisión, sobre los diferentes espacios políticos, si se está respetando o no la ley. ¿Puede surgir una modificación? ¿Se está hablando de alguna cuestión de este tipo? La Corte Electoral aplica la ley, o sea que en definitiva cualquier definición sobre regulación de publicidad electoral en redes sociales tiene que ser objeto de ley y por consiguiente es atribución del Parlamento Nacional, no de la Corte. Así que en ese sentido sabemos que hay una comisión de reforma electoral en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, que está analizando un proyecto que atiende otras situaciones también, como puede ser el financiamiento de las campañas electorales y otras cuestiones. Pero como digo, es una decisión del Parlamento que naturalmente la Corte ha sido consultada, pero estaremos a lo que el Parlamento resuelva en la materia. Bien, para finalizar, el tema de las inscripciones para credencial cívica a nivel país, ¿cómo viene la situación? ¿Se está cumpliendo con el ritmo, con el plazo, tomando en cuenta luego de todo el retraso que se generó en la pandemia? Bueno, es una muy buena pregunta y te agradezco que la hayas formulado porque estamos haciendo una muy fuerte exhortación a todos aquellos ciudadanos que cumplen 18 años al mes de mayo de 2025, o sea, a la fecha de las próximas elecciones departamentales y municipales para que se acerquen a las oficinas electorales y a las mesas móviles que las juntas electorales han dispuesto a desplegar en todos los departamentos y localidades del departamento a efectos de inscribirse en el registro cívico nacional antes del 15 de abril del año 2024, que es la fecha de cierre del registro para el próximo ciclo electoral. Es bueno también tener en cuenta que una vez que el interesado se inscribe, luego hay un trámite que puede llevar 30, 40 días en las oficinas de la Corte Electoral, por lo cual es conveniente que todos aquellos que deseen sufragar en las próximas elecciones internas del 30 de junio, se inscriban en lo posible antes del 31 de diciembre para asegurarse poder sufragar en las elecciones internas, porque seguramente va a haber un cierre ficto del padrón en el mes de marzo y si no se hace con suficiente antelación el trámite, corren el riesgo de no quedar incluidos en el padrón para la elección interna. Estarán habilitados, sí, para las elecciones nacionales de la primera vuelta de octubre y la eventual segunda vuelta de noviembre, pero posiblemente no puedan votar en las internas. Así que la exhortación es que concurran cuanto antes todos aquellos que deban inscribirse a la oficina electoral, a las mesas móviles que en las diferentes localidades y ciudades del departamento se están desplegando para realizar este trámite. Ahora sí, la última que nos quedó en el tintero, ¿no se inició ningún trámite desde Tacuarembó para generar algún otro municipio, algo en general que repercuta aquí a Tacuarembó? No, de Tacuarembó no tengo presente si se ha iniciado algún procedimiento. Es una decisión naturalmente del gobierno departamental, la intendencia, la junta departamental, la creación de municipios. La ciudadanía puede promover, proponer la creación de un municipio, pero en definitiva son las autoridades del gobierno departamental quienes tienen la iniciativa y tienen que tomar la resolución definitiva al respecto.